Ángel Debrito desmintió de forma categórica lo que tanto se había rumoreado. El periodista se sinceró con sus seguidores en Instagram. Desde principios del año en curso se rumorea que Marcelo Tinelli podría abordar en la pantalla de América TV en cualquier momento y, recientemente, Ángel Debrito habló sobre ello. Antes de resaltar la palabra del periodista, es importante acotar que Jorge Real también se había referido al respecto. Sin embargo, el presentador de C5N descartó la posibilidad de que Tinelli y el grupo América entrelazaran sus manos. Para ser exactos, el colega de Ángel Debrito escribió mediante su cuenta de Twitter lo siguiente. Se terminó el romance entre Marcelo y América. El directorio, por unanimidad, rechazó las condiciones económicas que exigía el conductor. Ahora bien, Ángel Debrito armó una ronda de preguntas rápidas por Instagram y allí un cibernauta preguntó, si se hace el bailando, sería para este año. Lejos de ignorar la interrogante en cuestión, Debrito respondió, se está negociando el bailando por América, a las 10 de la noche horas. Los que digan lo contrario, no tienen idea, con tales palabras, Ángel remarcó que las negociaciones entre Marcelo y el canal del cubo todavía siguen en marcha y éstas podrían concretarse durante el primer semestre del año. En la dinámica que llevó a cabo por Instagram, uno de sus seguidores dejó saber sus ansias por ver a Ángel Debrito en el bailando. Concretamente, el internauta textualizó, como jurado y como conductor sos el uno. Ojalá puedas estar en el bailando. No obstante, Debrito eliminó todo tipo de posibilidades, pues expresó, ojalá que vuelva el bailando, pero yo me jubilé del jurado. En el 2021, Ángel Debrito formó parte de la última edición que hicieron de Showmatch, la academia y allí se despidió como jurado, pero hay quienes se quedaron con la esperanza de volver a verlo ejercer dicho rol. Por ese motivo, surgió el descargo en Instagram y finalmente, el histórico presentador de LAM recordó que ya no será más jurado en los programas de Tinelli.